Hola que tal yo soy Ani, sean bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a ver que hacer cuando nos indica un mensaje tal cual como se muestra en su pantalla en donde indica Windows no puede acceder al dispositivo, la ruta de acceso o al archivo especificados, puede que no tengas los permisos apropiados para acceder al elemento De igual forma si nosotros damos doble clic sobre el programa para intentar instalarlo nos avienta lo siguiente Lo que vamos a hacer para poder instalar dicho programa es acudir a seguridad de Windows, damos doble clic Entramos a esta segunda opción de protección contra virus y amenazas Vamos a bajar hasta la opción de configuración de protección contra virus y amenazas Le damos en administrar la configuración Bajamos hasta encontrar exclusiones Damos en agregar o quitar y aquí le damos en el signo de más para agregar una Nos dan estas cuatro opciones que es archivo, carpeta, tipo de archivo o proceso En este caso vamos a darle en archivo, vamos a la ruta en donde está el programa, lo marcamos y le damos en abrir Ya con esto se va a agregar a esta parte y vamos a acudir ahora de nuevo a nuestro programa que deseamos instalar Y vean que ya aparece el instalador del programa para poder hacer lo dicho Ok amigos y bueno hasta aquí con este video, dale manita arriba si este video te gustó, compártelo con tus amigos y familiares Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos Recuerda que yo soy Annie, que tengas un hermoso día, tarde o noche Adiós